No importa si eres alto o no Tú eres grande y pequeño, yo Si tú quieres jugar, lo puedes hacer Bien dicho, grande Gracias, pequeño Sube por la cuerda hasta el final Monta o deslízate así Brinca y alcanza las estrellas tú también Grande o pequeño, puedes jugar ¡Genial! Para la diversión estamos aquí Somos tus amigos, grande y pequeño Hoy presentamos la galleta perdida Muy bien Una galleta para mí Tú tranquilo Y... Y una más para mí Son cuatro galletas para cada uno Delicioso ¿Te comiste todas tus galletas? Sí, eso hice ¿De una mordida? Sí, algo así Grande, tú y yo somos tan distintos Ni en un millón de años Porque... Porque... Está mal, grande Así no se comen las galletas Pequeño, ¿crees que solo hay una manera de comer galletas? No Todo lo que digo es que hay dos maneras La mala y la buena Mira, mira Grande Tomas una galleta Así Y quítale todas las chispas de chocolate Y ponlas en una pila Bien, ¿me sigues? ¿Me sigues? Te sigo Bien, entonces le quitas todos los pedazos de frambuesa Y de albaricoque Y los pones en otra pila Pila, sí, de acuerdo Y te queda una galleta Ciento por ciento pura Y muchas otras cosas que te puedes comer después Muy bien Pero así no me gusta hacerlo Me gusta comerme todas mis galletas De una sola mordida Muy bien, grande Pero no sabes lo que te estás perdiendo Oye, grande Ya terminé de comer galleta Qué bien Pero todavía me quedan tres más Grande ¿Eso te pone triste? ¿Que todas las tuyas desaparecieron? No No, para nada ¿De verdad? Porque a mí me enojaría mucho no tener más galletas Ah Hablando de galletas Adiós, pequeño Grande Debería comerla Porque entonces me quedarían dos ¿Sabes qué? Creo que me la voy a comer Vaya, estuvo buena Pequeño ¿Qué pasó con la manera correcta de comer galletas? La manera en que le quitas todo el chocolate Y después le quitas el albarico Esta es otra manera correcta, grande Grandes mordidas Pero solo una galleta a la vez Pero ahora Ya no está Bueno, todavía te quedan dos más, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! No me importaría comerme otra galleta justo ahora Ah, bueno Oye, grande ¿Te importaría si me como la número tres en la cama? No, tiraré una sola migaja, lo prometo Ah, no me importa Pequeño ¡Ah, sí! ¡Qué bien, grande! Oye, ¿quieres algo, grande? ¡Oh, espera, espera, espera! Lo siento, no puedes Esta galleta ya tiene mis gérmenes Me la comeré de todas maneras ¿Estás bromeando, grande? ¿Y si estuviera enfermo? ¿Qué tal si tuviera mucha tos? ¡Ja, ja! ¡Como esta! ¡Ah, me está dando hambre, pequeño! ¿De verdad? ¿Por qué? Porque sigues comiendo una galleta en frente de mí Y me dices que está deliciosa ¡Ah, lo siento, grande! Ya no comeré en frente de ti ¿Está bien? Está bien Muy bien ¡Deliciosa! ¡Puedo escucharte comer! ¡Ah, muy bien! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Cielos! ¡Ah! ¡Está deliciosura! Pequeño, pequeño Todavía puedo escuchar cuando estás comiendo ¡Ah! 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 ¡Muy bien! De ahora en adelante Dejemos de pensar en galletas, ¿sí, grande? ¡Ah! ¡Buena idea! ¿Así lo haremos? Sí Y esto es un compromiso Ni siquiera diré la palabra galleta La palabra galleta No saldrá de mis labios En vez de eso Escribí una canción hoy ¿La quieres escuchar? ¡Claro! Muy bien ¡Aquí voy! ¡Galletas aquí y allá en esta canción! Yo te diré para qué son si escuchas mi voz Tú puedes hacer de sabor nuestro de cualquier sabor ¡Y vuelve! ¡Te loco! Prueba ya no vas a parar ¡Quiero galletas! ¡Wow! ¡Yo quiero galletas! ¡Wow! ¡Qué diversión! De afenas son lo mejor Yo quiero de choco chips Todas me gustan ¡Sí! ¡Y te encantarán! De uvas o pasas O de pera también ¡Son deliciosas! ¡Ven y disfruta! ¡Qué bien! ¡Quiero galletas! ¡Wow! ¡Yo quiero galletas! ¡Wow! ¡Qué diversión! Bien ¿Eso hizo que dejaras de pensar en galletas? Pequeño ¿Cómo podría si la canción solo hablaba de galletas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues sí! Muy bien Bueno Acabaré esta rápido Y me iré a la cama ¡Ya está! ¡Se acabaron! ¡Ya no tengo galletas! Por fin Ya no quiero escuchar Ver O leer O pensar en galletas Nunca más Tú lo dijiste, grande Sí, ya sé Ya no quiero más galletas Excepto Oh, no ¿Te puedo decir cuál es la idea de lo que quiero hacer con mi última galleta? ¡No! Está bien Buenas noches, grande Que descanses, pequeño Mi estómago no está nada contento Tengo que comer algo Vamos por algo de comer Sí No hay mucho La última galleta de pequeño Ya sé que no me la puedo comer Pero a pequeño no le importará si la huelo Albaricoque Oh Me encanta El albaricoque ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Me acabo de comer la última galleta? Me acabo de comer la galleta de pequeño Muy bien Así Ya no se dará cuenta No, sí se dará cuenta Ay, claro que se dará cuenta Ay, no Pequeño Estará muy enojado No lo puedo creer ¿Enojado de qué, grande? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó con mi galleta? Ah, pequeño Lo sé Lo sé Lo siento mucho ¿Quién? ¿Quién haría algo tan terrible horrible y tan pero tan malo? ¿Cómo, grande? ¿Cómo? Ah 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 Pues Ah Lo siento, grande Lo siento Mucho, mucho ¿Por qué lo sientes? Porque mi gran idea La que no quisiste escuchar Era darte mi última galleta Esa galleta era toda tuya Pequeño Oh, grande El problema Es que me la comí Oh, me comí tu galleta Fue prácticamente un accidente No quería hacerlo Pero lo hice Pues Primero que nada ¡Bien! Y segundo que nada No debiste haber hecho eso Lo sé Lo sé Lo sé Creo que tenía demasiada hambre Es porque te comiste las galletas de la manera incorrecta, grande ¡Te lo dije! Y creo que es porque estabas comiendo enfrente de mí Sí, eso también Oye Todavía queda algo ¿La quieres dividir? Vaya Gracias, pequeño De nada Muy generoso Sí Espera, espera, espera Muy bien De ahora en adelante Comamos nuestras galletas al mismo tiempo ¿De acuerdo? De la manera correcta O de la manera incorrecta Como sea Hagámoslo juntos ¿Sí? Muy bien Muy bien En sus marcas ¿Listos? Ahora ¡Suscríbete al canal!